...en Canal Cocina lo tienen fácil, si Mahoma no va a la montaña, que la montaña... ...venga a Mahoma, hoy cocina, el alcalde de Vitoria. Javier Maroto, con el edificio de Correos detrás, ¿y nervios entre fogones? Bueno, nervios pocos porque el plato que vamos a hacer hoy es un plato sencillo, es un plato fácil. ¿Qué cocina nuestro alcalde? Lo más difícil del plato es el nombre, porque hemos querido que sea un nombre que diga mucho... ...se va a llamar escalinata de patata vitoriana, en homenaje a la escalinata de la Virgen Blanca. Es una patata superpuesta en forma de una escalera, con otros ingredientes que vais a ver después... ...con tomate, con unas setas, con un poco de bechamel y por supuesto de patata vitoriana... ...que a todo el mundo que sabe de cocina sabe que nuestra patata es una excelencia y hay que promocionarla. Y exportarla lo más que podamos. Lo tienen muy sencillo, hacen cocina sobre ruedas y es que cocinar es muy fácil. Lo que no sé si es tan fácil es conocer la gastronomía del Estado, así rápidamente. ¿Nuestro alcalde es de dulce o de salado? Yo soy más de salado. ¿Nos quedamos con el mar o con la tierra? El pescado, sí, me gusta. Si le digo al alcalde dónde sitúa del Estado la sobrasada, ¿sabría dónde? La sobrasada es Baleares, yo creo que es... Islas Baleares, sí señor. ¿Cocido Montañés? Bueno, eso es Cantabria. Cantabria, que no se le escapa una. La tortilla de patata genérica lo vamos a decir. Eso es de todos los lados. Algo fácil, algo de aquí. Una sopa típica vasca. Uy, Gagazpacho, alcalde. No, hay muchas, hay muchas, el marmitaco y desde luego la purrusalda, entre otras, ¿no? Purrusalda, sí señor, sí señor. Al alcalde le gusta la cocina de aquí, claro, me va a decir que sí. ¿Qué es lo que mejor le sale al alcalde de nuestra gastronomía? Bueno, a mí me gusta hacer, y alguna vez lo he hecho para uno, en alguna ocasión, las ensaladas que tienen un buen tomate. Agil. No, pero es que una ensalada con un buen tomate de la tierra, con huevo duro, con un poco de queso, que puedes incluso echarle carne. Estas de plato único. Estas que al final dices, bueno, con la ensalada me quedo bien, pero todos los productos son naturales, son sanos, esas cosas, a mí me gusta comer así. El perifollo, esto de poner la fruta en el primer plato, el segundo con azúcar y estas cosas que se hacen ahora, ¿al alcalde le gusta o es más de cuchara y puchero? Yo soy de las alubias de la abuela. Yo cuando voy a estos restaurantes, que me gusta mucho y también sé que tiene muchos premios, que ganan con esas cocinas de estilo francés y todo muy sofisticado, lo veo muy bien, pero yo soy más de la cuchara y que haya pochas y chorizo en ella, que haya comida de verdad, fundamental. Alcalde, Oneguín, le tenemos que despedir porque nos están echando poco a poco y el alcalde tiene mucho de cocinar, que salga muy bien, que vaya fantástico. Muy bien. Y suerte en el plato. Muchas gracias. Esperemos probar un poco. A ver que sí. Hoy cocina nuestro alcalde. Agur. Agur.